¡Suscríbete al canal! Van a comenzar las finales este domingo a partir de las 3 y media de la tarde. La primera división va a definir, va a empezar a definir a su campeón 20-24 Costa. Como en el 20-21, 22 y 23 va a comenzar como local ahora ante Old Boys. Recordemos que venían a enfrentar y vencer en sus últimas tres finales a aliviar fútbol en los encuentros definitorios de las últimas ligas pampeanas. El tricampeón llega con esa expectativa para lograr un buen resultado en la ida. La cosa que nunca se le dio a favor, nunca pudo ganar como local. Costa en las finales anteriores fue empate 2-2 y 0-0. Y en el medio perdió 1-0 en Talviar Fútbol. Pero sí de visitante, como va a ocurrir también en esta temporada, ha conseguido buenos resultados. Entra en él el próximo domingo 11 de agosto. Se van a jugar las revanchas de esta final. Esto quedó sorteado anoche en la sede de Liga Pampeana en la reunión que tiene cada lunes los delegados con los directivos de institución que rige el fútbol del norte de la provincia de La Pampa. También quedó definida la sede de la promoción entre Teniente Mejaín Matienzo y Jorge Ñugre de Rancul. Rancul va a comenzar la serie en Ingeniero Luigi en la cancha del subcampeón de la B y va a definirse en Rancul en la cancha del equipo de la A. Cosa que también se viene dando en las últimas dos promociones donde en la cancha de Matienzo que venía de la A y en la cancha de Cultura Integral de Colina Barón que venía también de la A, se dieron los desenlaces. No fueron beneficiosos para los equipos de la A porque ganaron justamente los equipos que venían del ascenso de la B, así que veremos cómo se determina esta temporada. Pero lo que ha quedado confirmado son las sedes. Este domingo en Costa Brava y en la cancha de Teniente Mejaín Matienzo comienzan las definiciones. La final de la Liga Pampeana en la A y la primera final de la promoción 2024. ¡Gracias!